hay otra cosa y es es mito o es realidad que hay combinaciones con alimentos que no se deberían hacer sobre todo porque muchas personas hablan de la combinación del licor con la famosa sandía o de cierto licor con comida de mar que no se debe porque produce intoxicación así es cierto o no pero cuéntenos lo de la hay muchos mitos alrededor de eso hay algunas cosas que son reales en general las frutas las pepitas las semillas de algunas frutas contienen algunas cantidades de cianuro que pueden ocasionar algún tipo de síntoma pero en general lo más peligroso es mezclar el alcohol con los medicamentos eso es lo más peligroso